Música En estos momentos estamos ubicados en el barrio Lagunita del Rubio, sector Villa Manantial en el cual aquí en estos momentos tenemos una problemática con la niña aquí presente que se llama Jennifer Montero y que es mi hermana sabiendo de lo que es la discapacidad que ella tiene, que ella posee una várbula en la cabeza también tiene doble sistema renal, es decir, tres riñones eso creo que es una de las prioridades que ella, como la pueden ver, ella no camina tiene una parálisis cerebral, una cardiopatía congénita tiene pies quino también, como lo pueden ver aquí tomando en cuenta ya la situación de mi hermana ya que tengo la oportunidad de tener este medio para hacerle un llamado a los órganos competentes para que por favor se aboque a la problemática que tenemos actualmente aquí y así como el caso de mi hermana también hay otros casos en la comunidad que deben ser tomados en cuenta Yo pertenezco a la comunidad Villa Manantial necesito un mejoramiento de vivienda para mi niña que necesita una operación a corazón abierto y lo tengo en mi casa en condiciones no aptas para atenderla a ella ahí después de la operación que se le va a realizar en Caracas Esta casa no está alta para mí no tiene ventanas metafisadas que me van a operar de corazón en la cara una cicla a ti quiero que ayuden a mi amiga Jennifer porque a ella también la van a operar mucho calor necesito una casa con mucha ventilación Esta es una comunidad que cuenta con una vegetación muy abundante es una comunidad que se encuentra en construcción esperemos que el consejo comunal de la comunidad que es el garante y es el que tiene que gerenciar todos los proyectos se encargue de resguardar todo este hábitat que tenemos aquí que es nuestro le hacemos un llamado para que visiten esta comunidad y sientan la necesidad que están viviendo esta familia Le hago un llamado y estoy dispuesta a cualquier ayuda que usted nos haga llegar tanto a mí como a los otros casos que hay en la comunidad para solventarlo de manera mancomunada y de forma unida para que por favor solventemos la situación que estamos actualmente la piel de mi niño es piel de mi pueblo es mi propia piel como a los otros casos que hay en la comunidad